El coche de detrás se está quedando rezagado. Cada vez lo tienes más lejos. Cada vez. ¿Dijiste algo? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uno es mío, el otro no tengo ni idea Quien es Platifi O sea que Es re rebasado Dale, solete, dame espacio El aire del Williams me tira Estamos alcanzando al coche de delante Pero tenemos que cuidar los neumáticos porque no vamos a parar más en Boxes El coche de delante va muy lejos Uno, toma siete segundos Once vueltas quedan, diez, diez vueltas ¿Qué posición va? Décimo segundo Entonces ese y este serían los dos, los puntos Sí, sacarle seis segundos Tengo penalización de tiempo Ah, yo también ¡Wiii! Estoy a un segundo de él Menos de un segundo Pique 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No tiene tu DRS. Gracias por ver el video. ¿Qué necesita? Gracias. 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 Gracias.